Hoy te voy a enseñar la técnica de limpiar con un cuchillo. Hola, mi nombre es Penélope y este es mi canal donde enseño a limpiar, a cocinar y todas las cosas del hogar. El día de hoy te voy a enseñar a limpiar con un cuchillo. Lugares difíciles. Si te interesan videos como este, no olvides suscribirte, regalarme un like y comencemos. Aquí tienen la cocina, la he dejado sucia, no la he limpiado como yo la suelo limpiar para hacerles este video. Puedo hacer una encuesta en cualquier parte y decir si esta cocina es sucia o está limpia y todo el mundo me va a decir que está limpia. Pero en realidad está muy asquerosa. Yo utilizo el cuchillo para limpiar cosas que ustedes no pueden ver pero que están aquí. Y si se deja acumular mucho tiempo es bastante, bastante trabajoso después quitarlo. Para eso vamos a utilizar un pañito. Este es un reciclado, está húmedo y voy a utilizar el cuchillo de mesa. Este es el cuchillo que yo siempre uso para limpiar. Lo primero que está asqueroso en esta cocina es toda esta parte de aquí adentro. Bueno, eso espero porque lo he dejado, cocine todas las comidas de diciembre y no lo limpie en como en 20 días más o menos. Lo que hacemos es que vamos a introducir el cuchillo con el paño y vamos a arrastrar y debería arrastrar suciedad. Miren, ustedes ven allí suciedad. Ustedes la veían, no la veían, pero eso es grasa que se acumula en todas las orillas. El cuchillo nos ayuda a llegar a esos sitios donde no podemos ver pero que está sucio. Me daba angustia que estaba sucio. Otra cosa que limpio con el cuchillo, para llegar a lugares que no pueden llegar, estos botones no se quitan, no sé por qué. De verdad que cuando lo compré nunca se me ocurrió tratar de quitar los botones porque toda la vida los botones se quitan, estos botones no se quitan. Y entonces se ensucian en la parte interna. Entonces lo que hago es igual el pañito, ¿verdad? Y lo que hago es limpiar todo el borde. Miren, sobre todo la parte que más usé. Miren cómo sale mugre. ¡Ay, es aqueroso! Pero, imagínense, si ustedes no limpian con el cuchillo, cuán sucio estará todas las cosas. Otra cosa que ustedes no ven pero que está sucio son estos anillos que están aquí, ¿verdad? Estos anillos tampoco se quitan y, bueno, voy a pasar muy cuidadosamente el pañito con el cuchillo y no sé si ven pero se está quitando mugre acumulada de allí. Si ustedes hacen esto todos los días, obviamente no van a retirar suciedad. Simplemente no retira nada, sino que limpio sobre limpio es mejor. Y, bueno, esta es mi técnica del cuchillo. Lo estoy haciendo aquí porque esto fue lo único que no limpié. Yo todo lo limpio con el cuchillo. Si quieren limpiar las esquinas de la casa, es importante el cuchillo para limpiar todo lo que son esquinitas, todos lo que son lugares donde no pueden llegar. Nunca imaginaste que ibas a usar un cuchillo para limpiar. Pues, así de fácil es. Si te gustan videos como este, por favor, regálame un like. Y si no te has suscrito, no sé qué estás esperando de entrar a la hermosa familia Turipod. Nos vemos en el próximo video. Chao!